Sí, es que esos chuchos son bien bonitos, son guapos los bobos. Son bonitos y no cualquiera los tiene. Sí, sí. Y que son bien, como le quiero decir, son bien educados, son amorosos, los cuidan a uno. Sí, es que ellos son bien tranquilos. Que los cuidan a uno. Sí, porque son bravos, porque son bravos los chuchos, esos son bravos. Son bravos. Pero son bien. Son bravos, pero ya con uno, con uno de la casa, no, con otros que quieran entrar o algo así. Sí, no, correcto. Yo he tenido varios chuchos así, pero igual, siempre me han gustado esos chuchos. Los hoskis, son bien bonitos. Mi hijo siempre deseó hoskis y ahorita en la casa tenemos cuatro hoskis y dos tiernitas. ¿Cuatro hoskis tiene? Tenemos la mamá, las dos hijas y el hijo. Y los dos tiernitos que están, o sea que tenemos a la abuelita, tenemos abuelita, tenemos prima, tenemos tía. ¿Y cómo se va llenando uno de chuchitos? Pues sí, ahorita ya los estamos entregando a los tiernitos, porque no podemos tener más. No, es que muchos, muchos. Ahí había un amigo que, Dago quería uno de esos. Siempre me decía, en serio me decía, consígame. En serio. Esa de esos. Los hoskis son lindos. Nosotros tenemos el varón, es de un ojo de uno y otro de otro. Ajá, sí, es que son guapos esos. Son guapos, son guapos los hoskis. Los hoskis. Ay, pero como molestan tiernitos, sí molestan. Sí. Es que ellos son muy juguetones, son bravos. Juguetones, bravos. Y desde tiernitos comienzan ellos a atacarse entre ellos, porque se atacan ellos. Sí, entre ellos, sí. Ya viene el agua. Ya se viene más fuerte. Ya se viene más fuerte. ¿Será que va a llover o sea toda la noche? Sí, sí. ¿Trabajamos? Es que fíjese que quizá, bueno, que a veces se vende más, depende. Bueno, yo siempre, como siempre he tenido, me ha gustado el negocio. Decía yo, no importa que llueva, mientras se venda. Claro. ¿Verdad? O sea, hay veces que no llueve y no se vende. Sí, cuando llueve se vende. Ajá, entonces, realmente yo siempre he dicho así. No, no importa que llueva, debajo del agua íbamos a vender nosotros. Sí, yo sí voy a ver si puedo vender y si no, pero es que me van a traer. Sí, verdad. Está bueno. Está bueno. Hay que irse para allá, porque allá está más. Viene el agua, viene el agua, señores. A ti, Isabel dijo, muchas gracias. Porro. Sí, yo ahí voy de vez en cuando, tengo tiempo de no ir. Está bien. Pero yo voy ahí, ahí. Es que mi mamá, hoy no está, creo yo. Ha salido. Hoy, yo vi cerrado. No vi cerrado. Es que ha salido. Mi mamá ha salido, no está hoy. Increíble. Siempre está abierta la, siempre está abierta la tienda. No, estaba cerrado. Ahora, ahora sí, me imagino. Porque domingo. Sí. A veces los domingos está. Y su mamá, ahí no, ellos compraron también, ¿verdad? No, ellos desde que, desde que, desde que, desde que esa colonia nació, ellos, ahí. Ahí no había ninguna casa cuando ellos llegaron. No, no, no. 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 Lo que hacen falta ahí es que ellos hagan una pasarela, ¿verdad? Porque es que está pasando. Una pasarela ahí, ajá, porque es muy peligroso. La pasada, Sabi, yo a la pasada sí le tengo miedo. A la pasada y al cementerio, sí le tengo miedo. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si va, se está llenando. Se está llenando. Ajá. Se está llenando. Gracias. 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 Que les vaya bien. Adiós. Gracias. 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 Saludos a Chayán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás casado, Chayán? ¿Qué pasó? ¿Estás casado, Chayán? Te dio mi hijo. ¿Y a los? No, chayán? ¿Puye? Por favor? ¿Neo? ¿Casuf? Oye! ¿ya ni? ¿Eres? ¿Puye? 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 Para que vean Chayán ahorita ha roto